Esta la parada del bus, acá al lado de la casa Vamos a mirar el precio Bueno mi gente, yo he subido unos dos videos a mi canal de Youtube Sobre las casas abandonadas acá en Dinamarca Y en los comentarios me han preguntado que si estas casas las venden Que pasa con ellas, bueno mi video anterior trató sobre este tema Pero en este video pues, una de estas casas que visité anteriormente La han puesto en venta Vamos a descubrir cuanto vale esta casa porque ahí esta el letrero Vamos a visitarla, esta a unos 15 kilómetros nada más de la ciudad O de la ciudad principal acá en el sector ¡Suscríbete al canal! Esta ubicada en este caserío, en este pueblito Es un pueblito pequeño Pero esta a unos 15 kilómetros nada más de la ciudad O de la ciudad principal acá en el sector Está acá No está lejos Y es esta casa que está aquí Ahí está el letrero De venta Anteriormente la mostré Pues ahorita la han despejado un poco La han hecho limpieza Y vamos a mirar la casa Y a ver el precio Bueno, no sé si se puede ingresar Porque creo que se debe con cita Reservar una cita para que el dueño O el propietario O la persona que la vende La indique Más sin embargo voy a tratar a ver si se puede entrar Bueno, afortunadamente sí Estás inseguro Este es la parte de atrás de la casa El jardín Pues la casa está un poco deteriorada Pero no es que esté en mal estado En base a la construcción Porque solo creo que por afuera Le falta es una pintada Limpieza, una pintada Y cortar el prado La hierba Que se ve así Y bueno, por acá tiene Buen espacio para Parquear un coche Aquí tiene esta parte Que es como Para hacer algo Bueno, yo creo que aquí Tenían animales Por esa paja seca Que se ve ahí Por acá hay otro espacio Grande Bueno, esta parte de atrás Sí está de arreglar Y si salimos acá Bueno, ya creo que Para la parte de allá Es otra propiedad Y por acá Pero de todas maneras Tiene un buen espacio Esta casa Aquí en la parte de atrás Bueno, por lo general Las casas Acá en Dinamarca Más que todo Las que están por afuera De la ciudad Tienen estos espacios Grandes O los jardines Son bastante grandes Aquí parece que tenían Como alguna especie De taller Ahora vamos a probar A ver si se puede Mira, acá hay otra Como una bodega Uh Es un poco grande Todavía hay algunas cosas Ahí Se ve bastante grande Unas llantas abandonadas Vamos a probar A ver si se puede ingresar Si de pronto La puerta de acá Está abierta Para poderla mirar Por adentro Aparte de eso Acá Tiene un sótano Un sótano Todo esto le falta Mantenimiento y limpieza Un pequeño sótano Que creo que es De donde sale La calefacción Para la casa Vamos a probar Aquí Que no creo Que esté Sin seguro No Ahí si está difícil Para entrar Vamos a ver si se puede Ver algo para adentro Por las ventanas Vamos a ver si se puede ver Desde acá para adentro Bueno, está un poco difícil Ver para adentro Pero bueno La casa es de dos plantas Y se ve también Que es bastante amplia Ahí se puede ver La sala Tiene una chimenea Un poco moderna Y por adentro Se ve que la casa Adentro si está En buen estado Bueno Lamentablemente No podemos ingresar Para poderla revisar Por adentro Pero se ve Que está en buen estado Tiene aire acondicionado También Tiene antena satelital Y al frente Hay un museo Hay una galería Exposiciones Está la parada Del bus Acá al lado De la casa Está también El post Para enviar Sobres O cartas Y está la parada Del bus Ahí Vamos a ver Si de pronto Acá la puerta Del frente Pero creo que No tiene más entradas Solamente Era por la parte De atrás Que se ingresa A la casa Vamos a ver Si por acá Se puede ver Tiene un mirador Ahí Un balcón No, no tiene más Ingresos Hacia la casa No, ese era el único Ingreso por la parte De atrás Ahora vamos a mirar El precio De esta casa Que está habitable Como se ve el estado Adentro está habitable Lo único Es por afuera Que hay que pintarle Y hacerle mantenimiento Y el precio Está acá Dice para la venta 95 mil coronas Mensajes Y ahí está El número de teléfono Esta cantidad 95 mil coronas Danesas Equivalen Aproximadamente A unos 12 mil 500 euros Bueno mi gente En conclusión A mi me parece Que esto es una buena Ganga esta casa Me parece demasiado Barata También por su ubicación Bueno creo que Si estuviera también En Copenhague Pues lógico Sería más costosa Aunque allá también Hay muchas casas Abandonadas Esta casa está ubicada Al norte de Dinamarca Y cerca a la ciudad De Join A unos 15 kilómetros Como decía Entonces Una casa habitable De hacerle Algunos mantenimientos Pintarla Y ya Bueno mi gente Espero te haya gustado Este video Si es así Déjamelo saber Con manito arriba Comparte este video Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas El contenido Que subo cada semana Sobre este bonito país Y si quieres saber Más sobre Dinamarca Te dejo este video Música 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 Música